Seguimos con la Quena Ya que he grabado hoy día El Gilguero Flores de la Quena Me está pidiendo un compadrito de esta cuestión Hace ratito Va en segunda escala Va en medio tono Me está pidiendo un compadrito de esta cuestión No, no guardo ahí No, no guardo ahí El Gilguero Flores La Quena ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Por ahí está! ¡Aquí quedan los flores! Para el amigo que me lo pidió hace ratito. ¡Saludos!